hoy en alerta roja hay que darle duro para mí sí porque ya cuando ellos vienen de roba ante pegan un tiro una apuñalada contra el rebate no les interesa nada los sorprenden tratando de abrir un vehículo el populacho cansado de tanto robo proceden a golpearlo aunque hubo quienes esperían que no lo maltraten y aquí el dueño que le está dando como a rata lo vio y vino como cliente pero ya más o menos cuando vino por aquí me sacó el rebote me apuntaron a sola y me dice dame el teléfono y dame toda la plata y bien abrió el local dos sujetos llegan en moto a una panadería donde el encargado al percatarse que el pillo se aprestaba a ingresar decidió correr para esconderse me di la espalda y ahí lo que lo vi que el tipo se quiere trepar por la vitrina ahí es que yo me alcanzo a escapar por la portita que tengo ahí una puerta de emergencia y no se pierda los vídeos que delatan cómo actúan los amigos de lo ajeno hola qué tal bienvenidos alerta roja cansado de tanta fechoría el populacho lo agarró y empezó a golpearlo aunque hubo quienes pedían que no lo maltraten mónica buenas noches buenas noches josé y amigos televidentes así es y es que los antisociales no sólo se apropian de las pertenencias de las víctimas sino que también proceden a disparar tal como lo hicieron contra un peluquero del sitio a continuación les presentamos un detallado informe amigos aquí donde se dieron los incidentes el vídeo que ustedes están viendo en pantalla fue protagonizado aquí cuando el sujeto aparentemente trató de abrir el vehículo el camión y el conductor del vehículo se percató y es aquí donde lo agarran y aquí donde le empiezan a dar una una tunda por por decirlo como lo vamos a ver en el siguiente vídeo adelante el señor que cogieron iba a robar la camioneta aquí se iba a robar iba a abrir el carro y y aquí el dueño que le está dando como a rata lo vio entonces si iba a robar al carro ahí hace unas tres horas más llegado menos que asaltaron y de aquí llegan se estacionó y ahí pasa a la bicicleta y ella y ella la puerta de lo coge lo abra llave y allá lo ve el maille que lo dio duro para ahí uno se percató el caballero de que lo vio pues que lo vio si si ya alcanzó y llegaron el sujeto que dijo el sujeto que es que le disculpe que está y allá sin trabajo de lo de siempre no y esta cuadra ya lo menos en la sexta y y brasil usted que ya se ha ido pues de allá donde caen rambo esa zona es hace unos ocho meses si los ocho meses abrieron aquí el local se abrieron aquí el de acá al lado y también allá al frente ante gracias y adiós de un vecino y allá del frente y se fueron y pero acá al lado se robaron acá al lado y también al frente yo no les veo y me pongo 11 pues pilas al cliente digo vea que pila está en su carrito o cualquier cosa ya decía a este sujeto que lo cogen delante le dieron si le dieron duro el no casi bueno al pan ese dijeron dale nomás está bien pues dale nomás no 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 de verdad es que no tenía más o menos menos de unos 38 años saltaron al acá después de la esquina y le dispararon claro pues aquí al dueño aquí en la esquina aquí nomás sí 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 ya escuché que unos manes en moto y llegan al robo y le dicen pásame la plata para el celular y ahí entonces el dueño ha fortalecido un poco y le dispara triste pues lamentable porque ese no es el pan el hermano me entiende aquí uno viene y por lo menos todo bien pues si me entiende uno saludos se queda aquí un rato y espera para su trabajo otra vez lamentando gracias a dios no le pasó nada y bueno está bien gracias a dios yo llegué y no estaba los comentarios dicen que que le rozó la bala nos dicen eso y el teléfono sale apagado nadie le conteste gramos no sé nada de todavía no 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 porque yo llegué ayer de trabajar a esta hora y no no sé nada de todavía es una persona que lo que hace trabajar cliente de su de su familia de su plata esa persona ni le habla a la persona esa persona solamente lo que hace afeitar y ya no se mete con nadie no toma no hace nada puro trabajar lo que hace en realidad ahorita estoy con el carro dañado aquí y es más al señor de la esquina me dijo que tenga cuidado que cierre el capó y que y que tenga cuidado porque por aquí roban bastante tengo que estar aquí esperando a que me solucione mi carro en un momento porque tampoco puedo dejarlo botado porque me dice que me lo pueden desarmar aquí nicolás segovia y gómez rendón la dama se ha quedado con su vehículo ya sabe que una conocida zona roja obviamente tiene el temor de que le pueda pasar algo y con justa razón la dama ya ha sido advertida de que no deje el vehículo el carro lamentablemente se le dañó en este sector yo le digo a mi señora que esto aquí es zona porque ella es del del norte yo vengo de la prosperina y conozco todos estos sitios ya pues y y sé que esto es peligroso y estamos un poquito nervioso para que venga rápido el mecánico y nos auxilia al ver que estamos botados somos presa fácil de la delincuencia aquí le dieron una paliza un ciudadano que aparentemente trataba de abrir un vehículo justamente en esa esquina lo que sucede que la ciudadanía ya está cansada no está cansada de tanto robo tanto asesinato uno se esmera trabajando y poder tener dinero para su alimentación no su vestimenta allí y que venga un delincuente a mesa puesta te desvalije es inaudito no la verdad el caso que ya las leyes aquí son muy contemplativa con los delincuentes amigos ya uno ya se cansa de qué vale uno gastar plata en meter denuncias meter ir a la fiscalía por punto porque los 23 días los pillos los afloan ya debería también un poco ya ponerse de la autoridad de poner mano de cartas en el asunto porque matan a diario donde sea matan matan hasta niños caen inocentes de los de esta guerra de la banda delincuente que hoy en día hay aquí realmente lo que a veces la moto tengo que estar en 11 porque no saben uno yo trabajo en ayacucho la otra vez un robo ahí ahí en ayacucho y víctor hugo briones así mismo golpe de una de la tarde los policías bien gracias ni siquiera habían pasado por ahí no que vale el vídeo de que darle duro maestro así le digo hay que darle hay que darle duro para mí sí porque ya cuando ellos vienen derroban te pegan un tiro una puñalada contra el rebate no les interesa nada así como ellos ahorita las leyes que hay ahorita es para favorecerlos a ellos porque usted lo coge le pega un pillo usted va preso yo estuve viendo ahora día en el facebook a un señor que estaba defendiendo en su taller un señor mecánico porque está asustado el hombre tiene que ahorita trabajar a puerta cerrada porque lo tienen hasta amenazado al hombre solamente por haberle disparado un delincuente lamentablemente la aquí la autoridad no hacen nada todos los días muertos todos los días muertos esto ya es insostenible lamentablemente es así estamos hablando que la gente ya no confía en la justicia yo no confío yo no confío además las leyes en este país son discúlpenme la expresión una porquería porque jueces y fiscales con horrendo historial delictivo que tienen delincuentes hoy los aflojan rápido para ellos y todo pero por ejemplo si uno se defiende del delincuente tiene que cuidarse porque le pueden hacer tonterías en la cárcel como afuera bueno usted no puede comer ningún restaurante porque tiene que estar para todos lados viendo por lo mismo porque no no se puede vivir tranquilo en esta ciudad a veces en su propia casa no está no está libre de los delincuentes pero ahí se le meten a las bravas hay justicia en este país no hay justicia con todo el dolor pero hay que aceptar lo que está viviendo en este país la delincuencia está imparable nunca en yo tengo casi 41 años de edad en dos años existencia no he visto como en este tiempo no la delincuencia está totalmente más que otros años lamentablemente los señores de zambita tienen que ya trabajar para que pongan las leyes más más fuertes usted cree entonces que este sujeto tuvo bien ganada la paliza sí así deben de toda la gente dárselo a los policías cuando estén bien apaleados para que aprendan porque lamentablemente usted va lo coge lo denuncia delante del juez y los fiscales lo cogen lo insultan lo amenazan y la autoridad de bien gracias no hacen nada por eso le estoy diciendo no no hay aquí no hay justicia en este país porque las leyes son muy contemplativas hicieron aquí las leyes para los delincuentes no para el ciudadano que trabaja así como hay gente que madruga para trabajar hay antisociales que madrugan también pero para robar y es precisamente así como sorprendieron al encargado de una panadería quien minutos antes había abierto local y se encontraba atendiendo a su primer cliente los sujetos llegaron en moto y amigos de alerta roja nos encontramos las 15 y capitán nájera la delincuencia también hace las suyas en este sitio en esta panadería que vino una persona o se bajó una moto y quiso treparse por la vitrina no 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 puedo hacer nada porque se resbaló como que se resbaló aquí puso las rodillas aquí impulso con las rodillas y quiso empujar la vitrina pero no pudo para los amigos de alerta roja el tipo trata de saltar poner la rodilla aquí rebala se cayó al piso lo que encontraron que era el paso hasta los panes ahí está la cámara de seguridad es precisamente que el delincuente queda registrado porque le saca pinta porque andan con casco mascarilla alguna vez han intentado robar aquí no ahorita sea estafados y con billetes falsos de lo típico de billetes falsos el cambiazo que hacen aquí le han venido claro si un arte hartas veces allí pagan con billetes pues en que le den este le devuelvan el billete y ahí cambian el billete por unos falsos en un señor y me pidió me pidió algo mismo no no tráiganme acá tengo suelto le del billete y me ha dado un billete falso que le reclamó si me da coraje pero ya porque fue así le reclamó si le dije que el billete era falso que dijo él no que no que se lo vean pasar en otro lado y cosas lo que se lo vean pasar otra vez vino un señor aquí a comprar y me pide un poco de cosas y quería que le diera el vuelto sin haberme pagado y le dije que no pues le dije que iba a revisar las cámaras y se asustó y se fue nomás amigos de alerta roja lamentablemente los pillos le han puesto el ojo a las panaderías ya no hay respeto ya no no hay respeto y donde quiera que una de este de la oportunidad ellos entran en cualquier rato en cualquier momento ahora hay que estar este prevenido porque ya no hay respeto para nada ya se sobrepasan y ya no esté ahí no tienen ya no tienen con no tiene conciencia de que mismo robar deben cuidarse de los asaltantes sino también de los avivatos que al parecer le han puesto el ojo reiteramos a las panaderías y serían sujetos que merodean por este sector donde lamentablemente la falta de policía la falta de operativos ha llevado a que la situación aquí se torna peligrosa si es muy peligroso por aquí no está asustado también ahorita me estaba comentando que le trataron de robar la última vez hace dos semanas vi un señor que estaba en toda la parte de la 17 y ayacucho con un tremendo cuchillo este tamaño tuvimos que llamar a la policía para que se haga cargo íbamos en el carro entonces yo me di cuenta que había un señor que estaba escondiendo como un cuchillo más o menos ahí sí claro y se lo estaba escondiendo aquí pues entonces yo le dije llamo a la policía a mi hermano ya es frecuente ya ese punto es frecuente ya le quieren asaltar ya desde cuando más o menos viene de diciembre ya que lo ve que se llena por la panadería es casi desde el año pasado en este sector se ha comenzado a haber alta delincuencia tanto en la mañana como de noche ha llegado la panadería y un restaurante y trabaja de noche y casi casi siempre casi desde que yo veo casi como va robando como más de cinco veces la semana pasada también roba mi hija que sale a trabajar a las seis de la mañana como a las seis de 20 de la mañana ha querido robar pero salió por otro lado creo que no robó algo pasó pero no ha robado menos nosotros habíamos a las cinco y media así a las seis pero ahora por el temor le abrimos a las siete así porque mucha delincuencia la primera vez que saltaron ahí llegaron claro sí sí a nosotros también de aquí estuvimos por acá y de aquí que llamamos a la policía el tercer asalto así casi que casi con el mismo parecido van robando así como que van a acercar a comprar y de una ya le roban yo creo que también creo que tiene cámara y creo que tiene registrado sería bueno que yo también ahí ayudaría con el quinto asalto también así mismo estábamos así comiendo de noche casi como a las 10 de la noche por ahí más o menos así nosotros estábamos cerrando y para nosotros salir a estar robando nosotros tenemos miedo prácticamente ponerse en recaudo se sabe que ahorita de pronto pueden disparar así una bala perdida de pronto entonces por por la integridad de uno mismo a veces nos escondemos y no prácticamente que llamamos a la policía nada más nosotros vivimos ahí en la casa y ahora con saber a los pinos sí porque andan en un tipo así como uniformado de como de empresa eléctrica pero uno que que sabía pensando que era bueno nosotros ahí coge y le va robando la mochila justo al lado de la panería que quisieron asaltar esa es la esquina de los pillos pero creo que no sé la verdad que será de este sector no sé pero hay en las motos que andan así con motos don pedro chacahuasai le ha tocado ver cinco asaltos justamente ahí al frente en el restaurante la sociedad de ahora es de cristal frágil no trabaja no suda entonces quiere rápido todo nosotros lo que queremos en todos los barrios es el guardo policial los pacos pasan avisando a los pillos con la sirena yo vivo en la víctima de la silva también por ahí roban y los pacos mismo pasan con la sirena haciendo que ellos están pasando por ahí para que ya no roben yo paso vendiendo empanadas también me quieren robar y los pacos pasan prenden la sirena el alarma de ellos y ellos se van no le dicen nada los pacos a los pillos que iban a prohibir andar dos en moto hasta tres andan en moto los pillos donde se andan robando uno no puede ni salir un ratito a comprar la calle que rápido les roban ya se pasan los delincuentes yo estaba atendiendo a un cliente que de aquí arriba de la panadería y vino como cliente pero ya más o menos cuando vino por aquí me sacó el revuelo y me apuntaron a solas yo lo que veo que saca el revuelo me hago como para atrás y me dice dame el teléfono y dame toda la plata pero no hay plata si recién estoy abriendo le digo me dicen ok tiene esto que el otro ahí en un descuido que él se hace como para atrás me le voy y le escondo allá atrás y a lo que lo veo que si quiere trepar por la vitrina me salí y me salí por la puertita de allá atrás y ahí me les escapé y él puso empujar la vitrina pero no pudo porque tiene seguro estaba con el arma en la mano dio temor que le vaya a disparar claro pero esa fue la reacción del momento que me dio por salir huyendo porque si se metía me cogía dentro me entraba a golpes ya me disparaba o no sé qué me podía hacer lo he decidido sino que no lo que se ve la cara porque nada con mascarilla y acá y ahí estaba esperando del otro con en la moto es que él viene caminando más o menos por aquí ya lo que ya va cerca me sacan la pistola me la pone así de cara y mi reacción fue en seguida no hay plata porque no hay nada ahorita y me di la espalda y ayer lo que lo vi que el tipo se quiere trepar por la vitrina ahí es que yo me la alcanzo a escapar por la portita que tengo ahí una puerta de emergencia salí corriendo y me fui para arriba por las escaleras y ahí el tipo que hizo empujar la vitrina y todo pero no alcanzó a meterse y tuvo trepado y se quería tirar para allá pensaba que tal vez había algo pero esa hora en la madrugada no hay nada pues no hay venta todavía no sabía ni qué hacer porque estaba medio nervioso porque ahí justo en la esquina también está un señor ahí esperando una una carrera y comenzó a pitar también pero ellos venían decididos decididos venían la primera vez primera vez que me pasa está aquí porque es ahora la madrugada peor día sábado no hay nadie por aquí está esto por aquí desolado no hay nadie por aquí pero no más tocará encomendarse la mano del señor tampoco para ver un botón de pánico algo que alerta a la policía y tenemos tan de que pánico pero nunca lo apreté pero nunca vinieron los policías ni nada como le era sábado a la madrugada para seis cuartos y a la mañana claro ya estaba pero estaba oscuro todavía en el vídeo también podemos ver que hay una persona que está en el momento que llega el pillo tienes era un vecino que vive por aquí cerca yo le estaba atendiendo el primer cliente que llegaba en la mañana a comprar o sea no se acercó el vecino para nada si llegó aquí a la vitrina y me pidió un café ya lo que le estoy dando el café fue que llegaron los los pillos a quererme robar y no me hizo nada porque se asustó también lo único que hizo fue alzar las manos no vaya se sepan un lado porque andaba armado pues no se puede hacer nada tampoco hay que dar un algo al vecino no al vecino no le quitaron nada ni siquiera ni lo nombraron nada no le dijeron nada fue el vecino con yo y se fue para la esquina y los vecinos ya se fueron porque yo salía y me ayudó porque estaba nervioso pues también los dos estábamos asustados y no se va a asustar con horrendas pistolas que tenían también y a continuación veamos los vídeos que delatan la manera en cómo los antisociales actúan durante los actos delictivos que cometen con esta imagen a la autoridad están tratando de saber quiénes son para lograr un carlos un violento robo se registró en este asadero de pollos ubicado en el cantón cumanda provincia de chimborazo el vídeo muestra como dos sujetos uno con arma de fuego y el otro con cuchillo forcejean con dos mujeres quienes se encontraban comiendo y que aparentemente serían trabajadoras del restaurante el sujeto lleva a una de las mujeres hasta la caja y ahí procede a guardar el dinero en una funda que le facilita a la trabajadora del local en los bajos de una clínica dental ubicada en la ciudadela kennedy vieja al norte de guayaquil los antisociales hicieron de las suyas por cuarta ocasión en menos de dos meses según los moradores del sitio en esta ocasión las víctimas fueron los ocupantes de un vehículo estacionado quienes fueron sorprendidos por dos sujetos encapuchados quienes se acercan al mismo uno de ellos apunta con un arma al interior del vehículo mientras se para enfrente esto mientras los dos acompañantes proceden a desvalijar a las víctimas la persona que se ve en las imágenes caminaba por la ciudadela san enrique del cantón durán cuando se percata que se le acercan dos motos el hombre trata de correr pero fue imposible evitar el asalto la víctima al verse acorralada lanza al piso una maleta que llevaba uno de los cuatro presuntos delincuentes la recoge pero también aprovecha para revisar los bolsillos a la víctima luego de cometido el hecho los sujetos huyeron del sitio una menor de edad trataba de cruzar la calle cuando fue embestida por un vehículo el carro alcanzó a disminuir un poco la velocidad pero aún así no pudo evitar el accidente en las imágenes se ve como la niña luego del impacto cae al piso el carro causante del incidente se da la fuga inmediatamente una persona que vio la escena se acerca para socorrer a la niña quien según testigos fue llevada de inmediato a una casa de salud este hecho ocurrió en las calles baltasar carrión y césar endara en el sector comité del pueblo al norte de quito guayaquil consta como una de las 50 ciudades más peligrosas del mundo una designación que perjudica la imagen tanto de la ciudad como del país pero bajo qué parámetros se hizo esta llamada lista negra para alertar a los turistas y bien guayaquil presenta graves niveles de crímenes expertos consideran que ubicar a la ciudad entre una de las 50 más peligrosas del mundo es muy exagerado los índices de asesinatos robos incautaciones de droga aumentan y alarman en la zona 8 que comprende guayaquil durán y san borondón esta situación saltó a la mirada internacional con el último informe anual de las 50 ciudades más violentas del mundo que recopila datos del año pasado en ese informe se incluye a la zona 8 o guayaquil metropolitano en el puesto 50 según el consejo ciudadano para la seguridad pública y justicia penal una organización civil que siga la pista a la violencia en el continente en el 2021 la ciudad más violenta fue zamora en el estado de michoacán en méxico la tasa de 196.63 homicidios por cada 100 mil habitantes de esta ciudad es la segunda más alta registrada desde que ese ranking se realiza especialistas en seguridad turismo y comercio internacional analizan este estudio y refieren que ese informe puede tener un impacto en la planificación turística y comercial del ecuador para carlos sevillano paez experto en seguridad nacional y ciencias políticas el estudio es exagerado al posesionar a guayaquil en el rango 50 de las ciudades más violentas a nivel mundial los funcionarios deben sentarse con los embajadores de eeuu inglaterra y demás países para comunicar de una manera efectiva lo que pasa que se aclare que los asesinatos son selectivos porque sabemos que los turistas no se van a ir al guasmo para conocer entonces que no consideren toda la ciudad como peligrosa necesitamos que se determinen zonas seguras en guayaquil que es una ciudad de ingreso al país para no afectar al turismo en otras zonas la alcaldesa cintia viteri dijo que le preocupa que la ciudad se encuentre en este listado y que esto va a traer consecuencias negativas sin embargo se necesita pedir los resultados al gobierno central soy mariela jaramillo alerta roja bien aquí hacemos un corte pero volver a interés a lo que tenemos para nuestro final de impacto deslizamiento de tierra en perú deja varios desaparecidos y al menos 60 viviendas sepultadas